Música El otro día vino a uno de mis shows uno de los... El otro día... Más underground EL OTRO DÍA Mediante el underground Más underground Música Mira mi cara en esta revista Soy yo quien sale de la revista No soy yo Joder Siempre jodiendo Hostia puta Una vez no ¿Dónde está mi cocaína? Cierra los ojos, joder Chisma, cierra los ojos con los demás Mierda Joder Agua Agua Aaaaaa Aaaaaa Toalla, toalla, toalla Toallas, toallas Aaaaaa Aaaaaa Más underground No lo huelas, joder Tami Tampun Tampun